Hola a todos, habla Leo. Solo quiero compartir hoy en día, hablar un poco acerca de esta publicación que hice porque cuando estoy grabando este video estamos en agosto 10 y hay promociones, ¿verdad? Que quizás pensas que o estás buscando promociones que hacer para tu restaurante o negocio de comida. Un par de cosas que quiero compartir es algo que pasa en agosto aquí en Estados Unidos, se regresó a las escuelas, muchas escuelas, muchos distritos de escuelas públicas comienzan las clases a mediados de agosto, por lo menos aquí donde yo vivo así es. Obviamente tú tienes que, ¿verdad? Averiguar con tu distrito, cómo es eso. Y lo que digo por eso es que si estás en un área donde es popularidad densa, hay mucha variedad, ¿verdad? De población, pero sobre todo es una demográfica, una población donde hay varias familias con niños pequeños, hay varias escuelas a tu alrededor. Entonces, hay un mercado que en relación a padres de familia con niños pequeños. Entonces, ¿por qué menciono lo de regreso a la escuela? Porque es un evento que muchos padres, muchas familias van por ese proceso. ¿Y qué pasa en ese proceso? ¿Verdad? Hay mucho caos en la familia, está muy ocupado, están tratando de aprender nuevas cosas, cómo hacer el año escolar, planificar, ¿verdad? De cómo recoger a los niños, etcétera. Entonces, una oportunidad de cuál negocios pueden tener aquí, sobre todo negocios de comida para ayudar a esas familias, es procediendo a algún tipo de paquete especial para familias o cómo tú puedes ayudar a familias, ¿verdad? A que obtengan una buena comida o una comida, dependiendo de lo que cocines, ¿verdad? Saludable, nutritiva. Entonces, aquí hay oportunidad porque estás ayudando a esas familias que están muy ocupadas, que quizás no tienen el tiempo de estar cocinando. Y tú puedes presentarte, ¿verdad? Como ese negocio de la comunidad, ese negocio amigable en el cual puedes alimentar a las familias, si acaso están muy ocupadas. O si incluso están en algún tipo de budget o restricciones financieras, y obviamente, como estamos en la economía aquí en el 2024, seguro que es algo que has notado, que las ventas se han bajado, a consumo, ¿verdad? En tus restaurantes. Muchas personas prefieren cocinar, comprar en las tiendas y cocinar por la economía, por lo caro que está, salir a comer. Más sin embargo, si tienen la posibilidad de salir a comer, ese es un mercado que puedes atraer. O a veces hay situaciones en el cual, ni modo, ¿verdad? Tienen que salir a comer por alguna situación, no tuvieron el tiempo, y quizás no se sienten con, y quizás no es un mercado que les atrae la comida rápida. Entonces, tú te tienes que posicionar de esa, tú te puedes posicionar de esa forma, ¿verdad? De un negocio que ayuda a la comunidad o que está ahí para la comunidad a servirles con tus alimentos y el regreso a la clase. Es algo que puedes hacer para ayudar a promover tus servicios de negocios. A tu restaurante. Puedes hacer los especiales. Eso tú lo decides, ¿verdad? Puedes buscar ideas de qué tipo de especiales puedes hacer. Algo más que pasa, si eres un tipo de negocio o restaurante más dedicado a lo deportivo, un bar quizás deportivo, obviamente en agosto empiezan a hacerse ya la temporada de fútbol americano que comienza, están las olimpiadas. Entonces, puedes hacer un ambiente basado en ese tipo de eventos, ¿verdad? No mucho que pasa en agosto en relación a días feriados, pero sí pasan eventos que es bueno aprender de acuerdo a tu demográfica, a tu locación, y eso te ayuda a simplificar el trabajo en próximos años porque ya tienes un concepto de qué es lo que trabajas, si no tienes que estar reinventándola, lo que tienes que hacer, y sobre todo porque tiene datos, ¿verdad? Digamos que durante el comienzo de la temporada hicimos promociones para aquellos que van a empezar su liga de fantasía de fútbol americano, para aquellos de ustedes que saben qué es eso, y atraemos ese tipo de personas. Entonces, ese mes hicimos buenas ventas debido a eso, entonces ya sabes que tienes el mercado y basado en datos, ¿verdad? Ya sabes cuántas ventas se hicieron. Obviamente, mientras sigas haciendo esa promoción y la economía pues está más o menos igual, puedes ver cuántas se hacen ventas, o ya sí empieza a bajar mucho en relación a ese tipo de eventos por un par de años. Obviamente, es indicativo de que pues hay que cambiar las cosas o el mercado ya no está allí, pero eso es algo más que pasa en agosto, ¿verdad? Eventos deportivos como muchos, quizás empieza su liga de fantasía, se reúnen, toman, beben, comen en lugares públicos, etc. Y al final de agosto está lo que se llama el Labor Day. Entonces, es algo también que puedes aprovechar en tus promociones, en tu marketing, de que al final de agosto empieza el fin de semana largo relacionado al Labor Day Weekend. Y pues, de acuerdo a tu demográfica, tu locación, ¿verdad? Pues ya sea promover paquetes familiares, food trays, si la gente tiende a no llegar a tu locación, pero ordenar para llevar, o si la gente tiende a llevar porque tienes bebidas, una vista espectacular, ya los días de calor casi se acaban. Entonces, como la última oportunidad, ¿verdad? De aprovechar los días largos y calientes, entonces puedes quizás promover con happy hour o algún tipo de especial en bebidas, bandas quizás en vivo, ¿verdad? Cosas así que ayuden a atraer ese tipo de público. No puedes estar todo el tiempo, sé que es más energía, más trabajo, pero simplemente no puedes estar haciendo lo mismo todo el tiempo, sobre todo si tus ventas están bajando. Sobre todo en este año, creo, por lo que he hablado con mis clientes, ha sido un año bien difícil para restaurantes. Obviamente, otro tipo de industrias ha sido afectado, pero debido a la situación económica, ¿verdad? Muchas familias empiezan a dar más en tarjetas de créditos, y obviamente eso lleva a tender a bajar el consumo en ciertos sectores. Lo bueno es que todavía no hemos visto muchos despidos de compañías, porque entonces si empieza a pasar eso, que muchas compañías se empiezan a despedir, pues obviamente va a ser un efecto mucho más grande, un impacto mucho más grande. Aquí en esta publicación que puse en Facebook, en mi página de Digital Track, hay otras cosas como que, por ejemplo, menú de temporada, si eres un tipo de restaurante que pone menús basado en las temporadas del año, obviamente ya va a estar siendo hora de cambiar al otoño, entonces puedes empezar a introducir tus especiales basadas en eso. Eventos, ¿verdad? Que hay algún tipo de eventos que pasa en tu ciudad en agosto, en el cual puedes aprovechar a cambiar. Programas de lealtad, siempre WESDO busca ideas, ¿verdad? Qué tipo de programas de lealtad puedes crear en tu restaurante, bien puede ser un ingreso adicional que siempre es relevantemente lo mismo o estable. Por ejemplo, Panera tenía un programa, no sé si tiene un programa de bebidas, de que rellenan tanto café o bebidas por X amount. Digamos que por 20 dólares al mes de suscripción, puedes tener una bebida todos los días. Entonces son suscripciones o planes de suscripciones que puedes tomar la idea de otros restaurantes. Si acaso es algo que tú tienes la capacidad de hacerlo y trabaja para tu restaurante, pero es una forma de generarnos unos ingresos adicionales, ¿verdad? Que te llevaría a tener un poco de estabilidad porque sabes que tienes esos ingresos relativamente estables. Entonces, estos son algunas de las información o ideas de promociones que quería compartir para el mes de agosto. Si tú eres dueño de restaurante o comida y algo más que algunas otras ideas que quiera compartir con la comunidad, por favor ponla en los comentarios. Y bueno, si acaso hay algo en lo que te pueda ayudar en relación con el mercado digital o preguntas acerca de negocio, siéntete en la libertad de mandarme un mensaje y podemos establecer una llamada. Obviamente, lo que yo ofrezco son servicios de mercadeo digital, pero he trabajado con negocios. Por si hay algún otro tipo de preguntas relacionadas, como cómo establecer un negocio, qué tipo de licencia se requiere, sobre todo en California, me puedes contactar a Swell. Eso va a ser basado en mi experiencia con otros negocios que trabajo en el cual te podía guiar o guiarte a recursos que no tienen ningún costo para guiarte en procesos como establecer un negocio, qué tipo de permiso se requieren, etc. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta pronto. Bye.